La profesora, mi hermano, y le hicimos el pico a este y el pico a allá. Y esta iba a cogerle los huevos a la serpiente. ¿Y esta qué significa? ¿Estos qué pájaros son? Todos son águilas. Esta está parada en una piedra. Esta es la piedra donde él está parado. Y él está observando como el yaya caza la serpiente que le va a comer los huevos. ¿Y estas águilitas ustedes las han visto aquí en el territorio? Sí. Nosotros nos dijeron que queríamos tomarle fotos a los animales que íbamos por ahí. Nosotros le dimos la foto para allá. Ah, qué bien. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Está bonito? Sí, pues ya cuando ya pegué todo, ahí se iba a ver medio porque lo van a tomar. Claro. Si lo veis. Si lo veis. Si lo veis. Si lo veis. En murales. En cerámica. Acá en el minador de llamo Si lo veis. No. No. No.